¿Cómo andas? En el último short que subí, pudiste ver esta hermosa Strandberg Proc 6 NX y obviamente muchos me empezaron a preguntar, uh, ¿cómo suena? ¿Qué onda la versatilidad de estos micrófonos? etcétera, así que esto te lo muestro en este breve video. Bueno, empecemos en canal limpio. Estoy tocando derecho con el amplificador que está atrás de mí, que es el Synergy. Tengo un módulo Friedman BEBB y además un módulo Pogner Ecstasy. Así que ahí vamos sobre el canal limpio para que escuches primero la versatilidad, cambio de micrófonos y mucho más. Switch de cinco posiciones. Estabas en la primera, vamos a la segunda que es mi favorita en esta guitarra. posición número tres posición número tres Amén. Posición número 4. Y por último, posición número 5. Vamos a escuchar lo mismo, volvemos a la posición número 1, en el canal 2. Ahora que es un crunch leve, tirando a Marshall. Excelente sonido, empecemos a la segunda posición. Tercera. Cuarta. Y quinta. Vamos a ver un canal más distorsionado, sobre el módulo Bochner. Y tenemos posición número 1. Y tenemos posición número 1. Obviamente no tiene mucho sentido que te muestre las posiciones 2, 3 y 4. Te las muestro brevemente, sí. Pero generalmente no las vas a usar con un canal tan distorsionado. ¡Gracias! 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 picnic. ¡Gracias! Por favor, subir, la que más va obviamente con tanta distorsión es la posición número 1 aunque la 2 también funca 10 puntos y obviamente tenés después el micrófono del nex y el del diapasón que va a espectacular para soros y cosas por el estilo es un golazo espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordar que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordar dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos